Es un mix, trae frijolito, agrocito, chorizo, chiquelaboncha, flor de calabaza, gordita y chiquelaboncha, y tengo mi laresa de pollo. A desayunar, se ha dicho. A desayunar a las once. Café caliente, chocolate, y comida típica de aquí de la región. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? Lago de... Lago de qué? Triniscau. Ah, en los lagos de Ziscau. Lago de Ziscau. Mami, yo quiero chocolate. Mami, acá hay chile.